Una ceremonia de inauguración al aire libre por primera vez en la historia de unos Juegos. Diez millones de visitantes y parte de las infraestructuras, como esta villa olímpica en construcción, en el barrio periférico de San Dení, con migración y pobreza. Primer desafío, la seguridad. Y más con el recuerdo reciente de la Champions del pasado año, o cuando recientemente, en la revuelta de los suburbios, atacaron las obras de la piscina olímpica. Hay que hacerlo con todos los medios de seguridad. Eso es asunto de ministro de Interior, pero estamos trabajando muy bien juntos. Y los Juegos Olímpicos, es un desafío, pero estamos listos. La alcaldesa de París afirma que se reforzará el metro a día de hoy muy saturado, que habrá mejor accesibilidad en estaciones clave para personas con problemas de movilidad, más tranvías y autobuses y, sobre todo, bicicletas. Acabar con el programa de bici y de carriles de bicis que estamos construyendo, que también van a ser algo muy importante para la movilidad durante los Juegos Olímpicos, pero también como un legado. Otra herencia que el Sena, en algunos de sus tramos, sea apto para el baño. Se trata de aprovechar los Juegos, dicen desde la alcaldía, para preparar París ante el cambio climático. Otro reto, ¿qué hacer con las más de 3.000 personas que duermen en la calle en París? No es para el tiempo de los Juegos decirle a la gente que se vaya afuera. Tener centros en cada grande ciudad francesa, para que se pueda también repartir la capacidad para acoger. París 2024 se anuncia, además, como unos Juegos de precios accesibles y las autoridades esperan que los franceses lo sientan como algo suyo. Gracias.